No es que uno quiera como decir, míralo ahí, pero nos estamos perdiendo en lo claro con el asunto de Francisco Javier García, de Abel Martínez, de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Y yo voy a entrar directo en el punto porque hay mucho que, como dicen, hay mucha tela por donde cortar. Señores, el primero que sabe que no va a ser presidente en el 2024 es Abel Martínez, pero Abel gana algo que solo se garantiza siendo él el candidato indiscutible a la presidencia por el partido de la liberación dominicana. Y voy a retirar lo primero que dije porque siempre existe una remota posibilidad, porque yo creo plenamente en la ley universal de las consecuencias imprevistas, lo que está fuera de cálculo. Puede ser que el presidente Luis Abinader y su equipo tenga todo cuadrado, pero un giro de última hora pudiera virar la cosa a favor de Abel Martínez, pero entiendo que eso es lo menos probable. Ahora bien, ¿qué si Abel tiene claro? Bueno, que él tiene que garantizar ser el candidato del PLD. Adivinen por qué? Delio, Edwin, Fernando, Maracayo. Bueno, pues porque eso es lo único que le garantiza que él será a partir del 2024 el líder definitivo de la oposición. Si Abel Martínez permite que Leónel Fernández sea el candidato en una alianza que se proclame llevando a la figura presidencial desde la primera vuelta para competir con Luis Abinader, ese proceso de él quedar instaurado socialmente como el líder de la oposición. ¿Saben qué pasa? O se desvanece o se retarda. Y se retarda a un punto de que él no tiene garantías de que años después podrá retomarlo. O sea, lo que está aquí realmente, señores, no es la lucha por la presidencia. Lo que queda aquí de cara a Abel Martínez es la lucha por determinar quién será la figura inmediatamente después del presidente. Que naturalmente, como Danilo Medina no puede ser candidato, pues eso, o sea, esa condición lo obliga a tener que utilizar a Abel Martínez en su lucha contra Leónel. Porque así como Abel quedaría desplazado siendo el líder de la oposición, pues Danilo Medina queda cuestionado como líder y gurú del PLD. Porque al final del día, ese partido, lo que quedó fue que tuvo que volver a los pies de Leónel Fernández. ¿A qué viene todo esto? Esto viene a la figura de Francisco Javier García, a quien no le importa que Abel Martínez sea el líder de la oposición. A Francisco Javier lo que le importa es que el PLD vuelva al poder y ya queda más que claro que la ecuación que hizo Francisco Javier García, y lo dijo en el Sol de la Mañana, es Abel no gana sin alianza. Dejando implícito que para ganar tiene que sacrificarse. Votaron a Humberto Salazar por hablar mal de Abel. Humberto Salazar que habla así. Bien. Una pregunta, Edwin, ¿desde cuándo Humberto era peor ledeísta? ¿Y quién lo conoce? ¿Y quién lo conoce? Hice la pregunta con toda la maliza del mundo. Antes que ustedes vayan a especular con Humberto Salazar, Humberto Salazar es reformista. Humberto Salazar es balaguerista, era de los principales artífices de esos movimientos ya de la época final de Joaquín Balaguer, y saltó al PLD. Fue leonelista todo el tiempo, fue parte de la rebelión en la granja contra Danilo Medina, cuando se repostuló para el año 2015, se quedó siendo un hombre de Leonel. Me sorprendió ahí. Ahí me sorprendió. Sí. Cuando se va a Leonel del PLD, él empezó al principio, muy al principio, siendo caballo de Troya, pero luego se integró full a la reelección, a la reelección no, a Gonzalo Castillo. Sí, se integró. Ahí no me sorprendió. No, no, claro que no. ¿Entendiste ya? Continúo. Claro que no. No, bueno, mira, habló mal de Abel Martínez y lo expulsaron del partido. De una forma... Desonrosa. Desonrosa, que eso lo enfatizaron muy bien. Sí, pero él tenía varios llamados, Maracayo, no fue de que... Va, ha votado de una vez, compañero. A él lo llamaron un par de veces, mire, venga. Y no fue. Fue, no fue. Bueno, él no le dio la gana de ir tampoco a las reuniones disciplinarias. Bien. Claramente eso es un mensaje para Francisco Javier, en el sentido de Abel. Abel, a Francisco Javier, no pude contigo, pero con tu subalternos, sí. A eso, a eso... ¿Tú crees que es al azar un subalternos, Francisco? Bueno, en el sentido de que le está haciendo... Son de un mismo equipo, men. Por eso yo he dicho aquí, y ustedes no, no le quieren dar mérito a eso, pero todas las cosas llevan ese camino. Francisco Javier está jugando doble partido. Pero, como van las cosas con Abel Martínez, tan abajo, Francisco Javier ya está tomando claramente el lado de Leonel Fernández. Humberto Salazar, como tú bien lo dijiste, ha sido un aliado de Leonel Fernández. Entonces, toda esta campaña es para debilitar aún más Abel Martínez y darle entender al PLD, porque el problema no es que Francisco Javier está diciendo es que con alianza ganamos. No, ya no ganan con la alianza. Es que con la alianza se queda... Sin la alianza se quedan fuera del poder. Con la alianza se quedan dentro del poder. Con un presidente de la fuerza del pueblo, que es Leonel Fernández. Eso es el mensaje. El PLD no tiene forma de ganar ya con un candidato como Abel Martínez que lo han atacado por todas partes internamente. Entonces, Francisco Javier sabe muy bien que Danilo Medina sabe que el PLD con Abel no va para ninguna parte y está negociando con Luis Abinader. Eso yo lo he dicho varias veces aquí. Ustedes se ríen, no creen en esa vaina, pero es así. Está negociando con... ¿Quién está negociando? Danilo Medina está negociando con Luis Abinader para que les resuelva el problema de su familia y sus allegados que están en la cárcel. ¿Bien? ¿Y cuál es la negociación? Bueno, que la alianza no vaya. ¿Qué le dice Danilo a Abel Martínez? Aprovechándose del narcisismo de Abel Martínez y del ego que tiene Abel Martínez, que es cierto. Le dice, Abel, tú no necesitas la alianza. Tú ganas, man. Tú ganas, loco. O sea, tú no necesitas la alianza. Quien necesita la alianza es Lionel. Y Abel, entonces, eso es lo que lo motiva a no estar con la alianza. Fíjate en lo que afecta a esto, que hasta afecta a Domingo Contreras. Domingo Contreras se ha visto en la obligación de llamar a una concentración a favor de la alianza porque él ve que el líder del partido, Danilo Medina, no se ha pronunciado de forma contundente, no ha hecho un llamado de forma contundente, no ha hecho una reunión pública con Lionel para darle confianza a las bases de que la alianza va. Y ni lo va a hacer. Y eso afecta directamente, no solamente a Abel, sino también a Domingo Contreras, que tiene posibilidades de ganarle a Carolina Mejía. Pero Domingo Contreras sabe que Danilo Medina tiene como aliado y como mediador también a Hipólito Mejía. Que Hipólito Mejía es una de las garantías que tiene Danilo de poder resolver su problema con su familia y sus allegados que están en la cárcel a través de Hipólito Mejía en conversaciones con Luis Abinader. Pero la rival de Domingo Contreras es la hija de Hipólito Mejía. No sé, me están entendiendo por dónde van las cosas, ¿no? Sí. Entonces, Abel está súper quillado. Y el que quiera criticar, ya Abel dijo, el que quiera criticarme de esa forma tiene que renunciar o lo votamos. Fíjate que el que renunció hace unos par de días, que era miembro del comité político. Rafael Hidalgo. Sí, pero Rafael Hidalgo es feo, men. Sí, pero tuvo que renunciar. A ver, se pasó, oíste. Sí, pero él tuvo que renunciar. Porque si es verdad lo que él dice, alegando hasta discriminación, porque él es gordo en una foto, bórramelo. Mierda, men. Y racista le llamó también. Y racista también. Diablo. Pero él sabía, él dijo, no, a mí no me van a dar. Coño, coño está fuerte de eso. Él sabía la orden que había, que no se podía criticar porque iban a votar a cualquiera. Él dijo, ah, lo van a votar, yo lo voy a criticar y voy a renunciar. Ahí está, Fernando González. No, yo estoy escuchando, no, estoy escuchando a Maracayo. Primero yo creo que Danilo, Danilo Medina. Primero una tabana, primero una tabana. No está inventando tanta valla. Danilo Medina y para mí, Danilo Medina y Leonel Fernández nunca se van a juntar para dar un mensaje de que esta alianza está fortalecida. Yo no lo creo. Yo creo, desde mi punto de vista, eso es muy personal. Estos dos individuos tienen un recelo, tienen un cierto rencor mutuo que ha sobrepasado lo político. Y cuando algo, una acción, sobrepasa lo político, difícilmente te puedes sentar a dialogar para poder llegar a un acuerdo con otro partido. Yo te voy a decir lo que hizo Danilo en sus gobiernos. Funglode es una ONG que tiene un financiamiento del Estado. O digamos, un financiamiento no, sino un dinero que le entra por ley. Entonces, pero eso, y Funglode no es la excepción, eso se cabe el día todos los años. Así como hay un empresario que tiene que armar su plan para comprometer a un ministro, etcétera, que hacienda. Toda la ONG, por grande o pequeña que sea. Bueno, ¿qué pasa? Llegó un punto temprano en el primer gobierno de Danilo en el cual a Leonel Fernández se le hizo difícil, por no decir que posible, recibir el dinero de Funglode, comenzando por eso. Esa fue la primera bandera roja de eso que tú señalas, de las cosas que pasan, que trascienden, porque el mensaje que quedó fue el siguiente. Y es necesario que Danilo me haga esto. Oye bien, y es, o sea, Leonel tuvo que salir a pedirle dinero a sus empresarios amigos para sostener a Funglode, porque en su propio gobierno del PLD eso no estaba garantizado. Imagínate, imagínate eso, imagínate eso que digamos a media voz se sabe, pero hay cosas más personales que yo entiendo, yo no convivo con ello, ni vivo, ni mucho menos, ni tengo audífonos, ni micrófonos en ello, pero por todo lo que de repente escucho hablar a diferentes periodistas, yo creo que hay algo más interno, o sea, algo de como hasta de panas, de una traición de amigos. Claro, ponerle a la mujer en su contra. Exacto, tú me entiendes. Ponerle a la mujer en su contra, Margarita. Hay cosas que a los hombres no se le tocan. Y más en este machismo dominicano. A Margarita a decir, oye esto, que quien la metió en la política fue Danilo. Mira cómo están las cosas dentro de los grupos, dentro de las bases del PLD. Hay una cuenta de Instagram que agrupa a dirigentes y gente de la base del PLD que se llama PLD en línea, ¿verdad? Ustedes todos la conocen. Mira cómo están los comentarios allí. Mira, aquí dice uno, a los altos dirigentes del PLD no le importa el trabajo de los dirigentes y la base. La única manera de tumbar al PRD es con la alianza, pero al parecer el PLD sabe que Abel no va para ninguna parte y quieren joder a Lionel, pero las bases de este partido votarán por Lionel, por encima de Charlie Abel y Danilo. Esos son uno de los tantos comentarios. Mira otro comentario. Danilo está negociando tranquilo con Abinader para que no se le haga la alianza. Y las bases, disque, esperando. Y así siguen, están llenos de comentarios. Eso es dentro. Pero es que ya es obvio, señor, pero es que es obvio. Uno entiende la base, pero hay que entender a Danilo. Es obvio que no se quiere, que no se quiere eso, porque con alianza o sin alianza, tú necesitas, bueno, alianza en este caso, tú necesitas un tiempo electoral para vender tu propuesta, porque no es que ya estamos con él, vamos a ganar. No, no, no. Se hizo el pacto, faltan cinco, seis, siete meses para las elecciones, que son los meses que tú vas a hacer tu campaña política. Pero como tú dices, el hecho de que... Yo entiendo a Danilo, men. O sea, a Danilo no le conviene ir unido. Bueno, a Danilo no le conviene. Ni a Abel tampoco. Él necesita... Claro, ellos están juntos en esa conclusión, pero por razones diferentes. A Abel tiene... Danilo quiere preservarse él y, joder, y que se vaya Abel. Abel, como tú decías al principio, quiere quedarse él siendo el líder. Danilo quiere preservarse porque hay algo que no hemos hablado aquí en esta mesa. Y es que él sigue viendo la posibilidad de una postulación presidencial. Dios mío. No, no, no. De una postulación presidencial. No, no, no. Él lo sigue viendo. Esa posibilidad no la más está viendo. Esa enfermedad no se lo permite. Y yo estoy seguro que él sigue pensando en esa vaina. Yo no le deseo mal, pero no llega al 20. Yo estoy seguro de esa vaina todavía. Yo no le deseo mal, pero esa enfermedad... Velo, cada que aparece en público, tú lo puedes ver. Te lo digo yo porque yo sufrí esa enfermedad con mi padre. Yo vi cómo se van deteriorando y cómo de repente están bien, de repente están mal. Y cuando más bien yo lo veía, era que estaba peor. Y así le está sucediendo, Danilo, porque es un cáncer. Es un cáncer que ya está avanzado. Porque si no estuviera tan avanzado, desde que salió las primeras veces, que nadie sabía, que se había ido para Miami, ya estuviera sano y no es así. Si no tuviera esas ansias y ese deseo de seguir ahí, pues suelta el PLD en banda. No, porque quiere ver. Y se dedica a su enfermedad. Lo que pasa es que él... Suelta el PLD en banda. No, no. El planteamiento de Maracayo es real. Por eso que no ha soltado el PLD en banda. Se dedica a su enfermedad y ya suelta eso en banda. Y negocia tranquilo. Negocia tranquilo con el gobierno. Y no le da cara a nada y que se descojone a ver. Danilo Medina tiene muy claro... Él sigue teniendo esas ansias. Danilo Medina tiene muy claro que para dejar un legado político tiene que hacer esto. Aunque él sepa que se va a morir en el 28. Danilo, mi hermano... Tiene que hacer este tipo de cosas y no se va a cansar hasta haber jodido y que no vuelva a llegar Leónel Fernández. Danilo es el epítome del político dominicano y del caudillo dominicano. Con la razón. Amasar el poder. Llegar al poder hasta el último momento. Eso sería una realidad para el latinoamericano. Porque el caso de Chávez, por ejemplo, que en su agonía ya cuando fue desahuciado todavía seguía esperando un milagro. Y mira lo que hizo. Maduro. Designó a Maduro al más... Al más leal. Al perro más leal. Incompetente. Al incapaz. Pero era leal. Era su perro leal. Leal. Era su perro leal. El hombre que podía hacer... Lo que él seguía diciendo. Obedecer cuando sucediera el milagro. Cuando Dios sucediera el milagro y curara a Chávez del cáncer. Decirle a Maduro... Ya vete a sentar. Vete a sentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasa buena tarde. Gracias por ayudarme a Nedo y despide esto. No, no. A la gente. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo de La Quinta Pata. Seguimos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!